¡Operación Monarca! ¡Resistan y reúnan información antes de que el gas o un titán los alcance! Yo digo que aterricemos aquí. ¡Vivan y sus compañeros abatidos volverán! Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. Acaba con los enemigos y consigue la información. Identificación positiva del objetivo. ¡Hagamos esto rápido! Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! ¡Equipo enemigo al acecho! ¡No seamos la presa! ¡Inteligencia Monarca marcada! ¡El gas se está aproximando! ¡Quedan 50! ¡Enojaron a los titanes! ¡Resistan lo suficiente para conseguir información importante! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Conseguiste información sobre la operación Monarca! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Inteligencia Monarca marcada! Movimiento. ¡Bien hecho! ¡Otsila retrocedió! ¡Suscríbete! 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 Contrato cumplido, información de reconocimiento asegurada ¡Suscríbete al canal! 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 Movimiento Lanzando uno de fragmentación Estos cabrones en camino El primer lado Tienes otra oportunidad No la desperdicies Conseguiste información Sobre la operación Monarca No dejes de vigilar El resurgimiento está por acabar Inteligencia Monarca marcada Solo quedan 25 ¡Soltado enemigo abatido! No hay segundas oportunidades Resurgimiento desactivado Gas acercándose Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Los nuestros están en la zona segura Movimiento El equipo enemigo No hay segundas Conseguiste información Sobre la operación Monarca Para Último en pie Debes permanecer con vida Hasta que lleguen los refuerzos ¡Muchas! ¡Ok! ¡Viva aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!